El Papa visita este fin de semana esta basílica. Es la de San Bartolomeo, al isola tiberina de Roma. Es un lugar muy especial, del centro de la ciudad eterna, custodiado por la comunidad de San Egidio. Sus seis capillas custodian memorias de cristianos católicos, protestantes y ortodoxos asesinados por odio a la fe en las últimas décadas. Por ejemplo, cartas del pastor protestante Paul Snyder, asesinado por predicar el Evangelio en un campo de concentración. Está también el rosario de Zeferino Jiménez Maya, un gitano asesinado en la Guerra Civil Española. Puede verse la Biblia de Sabah Azbat y el ministro cristiano de Pakistán, asesinado por su labor a favor de las minorías religiosas. Hay también reliquias del sacerdote polaco Jerzy Popielusko, secuestrado y asesinado en 1984. De los mártires de América Latina se conserva el misal de Monseñor Romero o el pastoral del cardenal Posadas Ocampo, asesinado por narcotraficantes en México. La última memoria que se conserva es el breviario del sacerdote francés Jacques Chamel, abierto por la última página que leyó antes de ser asesinado en su misma iglesia por dos terroristas que actuaban en nombre del ISIS. El Papa rezará ante ellas también para recordar a los cristianos que hoy no temen perder su vida para defender la fe.